¡Amarillo es mi color! Campeonato ecuatoriano de fútbol año 1983, Barcelona recibía en el estadio modelo al Deportivo Quevedo. El equipo amarillo pudo haber conseguido una victoria tremendamente espectacular, sin embargo tuvo que conformarse con el 3 por 0. El primer gol llegaría por intermedio de Ricardo del Bocha Armendariz. De esta manera derrotaba el Bocha al portero quevedeño y ponía la apertura en el marcador. El segundo gol de Barcelona lo conseguiría Rubén Eloso Díaz, el jugador argentino, para dejar sin chance al portero del conjunto quevedeño. Y la tercera conquista, obra de un defensa central, Jorge Ballesteros, también aprovechando las facilidades de la defensa riosense y ponía las cosas con sabor a goleada. Año 1983, Barcelona goleaba 3 por 0 al Deportivo Quevedo.